Muy buenos días mis queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Memory Radio 3945, su programa. Hoy lunes arrancamos una semana repleta de noticias de las más interesantes. Como siempre, acompañándonos al micrófono, aquí tenemos a mi gran compañero Mateo Navarro. ¿Cómo va todo Mateo? Todo muy bien Juan, empezando la semana con las pilas bien cargadas. ¿Cómo va a ser de otra manera? Tenemos una mañana magnífica y un sol radiante en la ciudad de Berlín. En el programa de hoy, además de informativos, deportes y aprender un poco de economía, tendremos el placer de entrevistar al famosísimo filósofo Víctor Frank. Pues empecemos, son las 9 y 35 y damos paso a nuestros servicios informativos. Memory Radio 3945, la radio de tu cultura. En el día de hoy, los servicios informativos de esta casa, queremos conmemorar el 79 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Compartiendo con ustedes los acontecimientos más importantes de este patídico episodio de la historia. Como ya saben, todo comenzó con el traslado de Versalles. En el año 1919, se firmó la gran humillación de nuestro país. Humillación, deshonra y venganza. Eso, eso es lo que todo alemán debe sentir ahora mismo. Algún día nos vencaremos de tal acción. Hitler abre una brecha. El pasado 1 de septiembre, Hitler realizó la primera agresión bélica por parte de los alemanes. El ejército polaco fue fácilmente derrotado al no poder hacer frente a las superiores tropas alemanas. No obstante, la caída de Polonia ha hecho que Francia y Gran Bretaña declaren la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Aquí tenemos las declaraciones del capitán de las Fuerzas Armadas Alemanas. Nuestro Führer, Adolf Hitler, nos ha mandado hoy a todas las tropas alemanas hacia la invasión del Imperio Polaco. Con la invasión de Polonia, la paciencia de Reino Unido y Francia, se ha agotado por lo que hoy, 1 de septiembre, los aliados nos han declarado la guerra. Hitler comenzó con sus políticos más duras. Esta mañana, Adolf Hitler ha dictado la Ley de Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias. La medida prohíbe que los indeseables tengan hijos y ordena la estilización forzosa de ciertas personas con discapacidades físicas o mentales. Ahora escucharemos las palabras del presidente Roosevelt. Combatimos como nuestros padres habían combatido, para defender la doctrina en la que todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Nuestros adversarios se esfuerzan en destruir esta creencia profunda y en crear un mundo a su imagen y semejanza, un mundo de tiranía, de esclavitud y de crueldad. Ningún compromiso puede poner fin a este conflicto. No ha habido jamás, y no podrá haber jamás, un pacto entre el bien y el mal. Solo la victoria total puede recompensar a los defensores de la tolerancia, la libertad y la fe. Un año más tarde se produce la primera victoria inglesa sobre los alemanes. Estas palabras son las palabras de Chache. Hoy, día 22 de junio de 1942, hemos derrotado a las tropas alemanas lideradas por Adolf Hitler. Esto significa un gran avance para poder derrotar a la Alemania nazi y a sus aliados. También tenemos las palabras de Churchill previas a la conferencia de Teherán. Hoy nos reuniremos por primera vez, Roosevelt, Stalin y yo, en la conferencia de Teherán, con el objetivo de turnar algunas necesidades unitares conjuntas para acelerar el final de la guerra. Ahora, debemos acabar rápidamente con este conflicto. Estas medidas nos ayudarán a actuar de una forma más eficaz. Los americanos han desembarcado en Normandía para poner fin a la guerra. Hace tres días conseguimos una victoria muy importante. Nuestro desembarco en las costas de Normandía ha hecho que Francia quede al fin libre, gracias al esfuerzo de nuestros soldados. Por fin, luchamos por un mundo mejor. La noticia más impactante de estos momentos. Los pasados 6 y 9 de agosto, dos bombas autónomicas fueron lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, provocando cientos de miles de muertos y heridos, bajo la orden del presidente estadounidense Harry Truman, con el objetivo de precipitar la rendición de Japón, dando lugar a la capitulación de Japón el pasado 2 de septiembre, lo que significó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conectamos con un periodista que está en directo. Estamos al pie de la ciudad de Hiroshima. Tenemos protección contra la radiación. La ciudad está completamente arrasada. Solo hay un edificio en pie. No sé cómo vamos a levantar esta ciudad de nuevo. Se va el fin de la guerra y con eso el descubrimiento de los campos de concentración. Escuchamos las declaraciones de una víctima. Cada día que pasa, voy perdiendo la paciencia. Los trae trabajando 12 horas diarias y mi esperanza de que los aliados lleguen se está acabando. Estoy desesperado. Mi amigo se fue a luchar hace 3 días y no lo he vuelto a ver. Me pregunto dónde pueden estar. Lo único que me queda es rezar y aguantar. Este año los campos de concentración se han convertido en campos de exterminio masivos. Los que eran considerados aptos para el trabajo eran enviados a los campos. Otros, como niños o ancianos, son dirigidos a los campos de exterminio. Cada vez hay menos esperanza de salir con vida. El pasado mes de agosto, un escritor italiano de origen judío llamado Primo Levi publicó un libro titulado Si esto es un hombre, superviviente al holocausto. Muestra la dura realidad en muchos de sus fragmentos, presentando algunas declaraciones de los prisioneros que comentaban que convertidos en esclavos. Todos, hacían 100 veces el recorrido monótono, como en una bestia, muertos para ellos mismos, antes de morir para la vida. Duro de creer y más de contar. Todos estos acontecimientos tuvieron sus repercusiones. Buenos días a todos. Estamos situados enfrente de los juzgados de Nuremberg. Desde entonces nos acaba de llegar la mejor noticia del día. Los juicios terminan hoy. Tras 10 meses de continua sospecha, hoy se ha impuesto el castigo a los 21 exdirigentes del partido nazi. 12 de ellos han sido condenados a muerte, 4 con penas de entre 10 y 15 años, y 5 a cadena perpetua. Le damos paso a la cadena de deportes con los reporteros José y Alberto. Muchas gracias y vamos a por los deportes. Memory Radio. 39.45. La radio de tu cultura. Muchas gracias Pablo. Buenos días. Nos encontramos en el extraordinario Estadio Olímpico de Berlín para poder retransmitirles todo lo que sucede aquí. Los Juegos Olímpicos comenzarán tras un largo y duro periodo de construcción del enorme complejo deportivo en el que estamos situados. También tenemos que felicitar a toda la organización que ha hecho posible este acontecimiento deportivo. La decoración está formada por enormes banderas olímpicas y esvásticas, que simbolizan el grandísimo poder de nuestro feeder. Y al fin todo nosotros seremos capaces de disfrutar de los mejores Juegos Olímpicos de la historia. En estas Olimpiadas observaremos grandes cualidades de nuestra raza. Así es José, el magnífico e impresionante acontecimiento mundial que estamos presenciando empezará a continuación según el programa establecido. Los Juegos comenzarán gracias al encendido del pebetero y con ayuda de la llama olímpica. Matías Bleyben, un joven estudiante alemán, representante de nuestra raza superior, llevará la antorcha. Así es Alberto, para comenzar tenemos la prueba de los 100 metros lisos. Los participantes serán los alemanes Martín Osendal, Ademar Onofs, Marcus Rothbeier, Bernard Werner y Ernest Rüdiger. Por parte de Estados Unidos correrán Jesse Owens y Rath Metcalfe. Y finalmente el representante irlandés, Ruth Ange. Por lo que hemos estado viendo en estos últimos entrenamientos, los alemanes se impondrán claramente a sus adversarios. Aunque los atletas estadounidenses también tienen bastantes posibilidades. Bueno, eso habrá que verlo José. Ahora conectamos con nuestro reportero a pie de pista, Javier Rogla. Hola Alberto, hola José, buenos días a todos desde el Estadio Olímpico de Berlín. Aquí ya están todos los corredores listos para empezar. ¿Qué ganas? La carrera comenzará en breves. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¡Qué buena salida de nuestros atletas Ossendarp y Werner! Parece que nos impondremos con gran facilidad. ¡Oh! ¿Pero qué le pasa a Owens? ¡Qué velocidad! ¡Cómo correr americano! ¡Y final, final, final! ¡Vaya carrera que acabamos de presenciar! ¡Qué mala actuación por nuestra parte! ¿Cómo nos ha podido ganar Jesse Owens? No me lo puedo explicar. Esto nos pasará factura. Si no, juzguen ustedes mismos, pero yo no me voy nada satisfecho con esta carrera. Ningún alemán en el podio. Primera posición para el americano Jesse Owens. Segunda para Metcalfe y tercera para el holandés Angie. Muchas gracias por la retransmisión, Javi. Ahora llegamos a la entrega de premios y todo el mundo parece insatisfecho con la actuación de los alemanes en esta última prueba. Aunque esperen que Hitler, nuestro líder supremo, pide silencio. Todo el mundo en pie saludando con el brazo en alto a nuestro queridísimo comandante mientras cantamos nuestro himno. Bueno, bueno. Al parecer, nuestro canciller ha decidido no saludar a los atletas ganadores, ya que no hay ningún atleta alemán. Y en cambio, prefiere saludar de nuevo a todos los espectadores presentes en estas magníficas olimpiadas desde su respectivo asiento. Y así, con esta última entrega de premios se finaliza la undécima edición de los Juegos Olímpicos. A pesar de que en la prueba de los 100 metros lisos no hemos sido capaces de ponernos como esperábamos, damos la enhorabuena a los ganadores, en especial al atleta norteamericano Jesse Owens. En mi opinión, José, eliminando la actuación de nuestros atletas en la prueba de 100 metros lisos, hoy, en estas insuperables olimpiadas, hemos sido capaces de observar la superioridad de la raza aria, con un total de 89 medallas a nuestro favor. ¡Devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales! ¡Muchas gracias y muy buenas tardes desde el Estadio Olímpico de Berlín! Esto es todo amigos, y ahora nos despedimos dando paso a Econocimiento, donde aprenderán la economía de la Segunda Guerra Mundial. Hola y bienvenidos a Econocimiento, el programa donde os hablaremos de economía para vuestro conocimiento. Hoy les vamos a hablar de la crisis económica que sufrió Alemania en el periodo de entreguerras. ¿Sabían que los alemanes tenían que ir a comprar el pan con carretillas llenas de monedas? ¿Quieren saber por qué? Se lo explicaremos después de esta cuña publicitaria. Hub Run, la carrera solidaria organizada por Edelweiss School, en beneficio de la asociación Mamás en Acción. Campolibar, 24 de febrero a las 9 y media de la mañana. Para más información, visítennos en nuestra página web hubrun.wordpress.com. Repito, hubrun.wordpress.com. Hub Run, corre por los demás. Para los que se acaban de incorporar, estamos hablando de por qué la gente en Alemania tenía que ir a comprar el pan con carretillas llenas de dinero. La inflación, y os preguntaréis, ¿qué significa este concepto? Ocurre cuando se imprime dinero porque no es suficiente y este pierde valor y provoca la subida de precios. En este caso, perderíamos poder adquisitivo. ¿Y qué es el poder adquisitivo? Es la capacidad de compra de cada familia en relación con sus ingresos. Por ejemplo, una familia que tenía 1.000 euros podía comprar muchas menos cosas que antes. Es decir, que con este dinero, con el mismo dinero, eran más pobres. Esto es justo lo que les pasó a los alemanes. Ya que con el Tratado de Versalles, estos tenían tanta deuda que pagar que se dedicaron a imprimir dinero. Y esto solo hizo que perdiera el valor. Y le debería interesar, ya que le puede pasar a usted. Por ello, no es buena la idea de guardar dinero debajo del colchón. Nos acaba de llegar un mensaje a nuestro Twitter de Elena Más, preguntándonos cómo se sabe si hay inflación. Esto se calcula con el IPC, que es el resultado de la cesta de la compra. Un estudio económico que abarca todo lo que consume una familia durante un periodo de tiempo. Desde las necesidades básicas, como el agua, hasta los caprichos, como unas chucherías. Todas esas necesidades básicas y caprichos son la cesta de la compra. Gracias y pasamos con nuestros compañeros. ¡Muy buenas a todos! Hoy, en esta sección de conocimiento, nos vamos a centrar en las empresas que estuvieron presentes durante la Segunda Guerra Mundial. Algo que les resultará bastante curioso. ¿Les suena Siemens? Seguro que alguna vez ha probado una aspirina de Bayern. Pues ahora, le vamos a sorprender. Siemens y Bayern son dos empresas alemanas que ya existían en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieres saber lo que realmente hicieron? Bueno, hemos invitado a un experto en economía para que nos informe con mayor detalle todo lo que ocurrió. Buenos días, Pedro. Un placer tenerle aquí presente. Buenos días. El placer es mío. Nos gustaría conocer qué pasó con todas estas empresas. ¿Dejaron de producir? ¿Cómo lograron sobrevivir a la guerra? Ni mucho menos dejaron de producir. Vamos a ver el caso de Bayern. Esta empresa se encargaba de vender productos como Ciclón B, el gas utilizado en las cámaras de gas. Además, ¿nunca fueron condenadas por ella? Sí. 13 de 24 directores fueron sentenciados por los juicios de Nuremberg entre 1 y 8 años de prisión. ¡Qué curioso! ¿Podrías contar algo más sobre alguna otra empresa? Sí. Siemens, por ejemplo, fue demandada por utilizar judíos del campo de concentración para realizar trabajos forzosos. ¡Ah! Y otro caso muy curioso es el caso de Degusa. ¿Qué ocurrió? En 2003, en la ciudad de Berlín, se estaban construyendo monumentos en conmemoración a las víctimas de los campos de concentración. El Ayuntamiento de Berlín, el cual estaba financiando la construcción, contactó con la empresa Degusa para utilizar una pintura antigrafite. Más tarde, se descubrió que ésta había colaborado con el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, pararon la construcción, ¿verdad? No. La empresa Degusa regaló a Alemania la pintura antigrafite en arrepentimiento. Impresionante. ¡Impresionante! Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. Y ahora, nuestros compañeros nos van a contar cómo Alemania pasó de la época de posguerra a convertirse en la gran potencia mundial. ¿Quiere mejorar su currículum y no sabe cómo? Apúntese ya a la Liga de Debates del Colegio del Waze. Con una sola llamada, disfrutará de una gran experiencia. Dese prisa en reservar. Llámenos. 963-63-8081. Repito. 963-63-8081. ¿A qué espera? ¿Cómo Alemania logró recuperarse de la catástrofe económica tras la Segunda Guerra Mundial? Antes de comenzar, será conveniente mencionar un concepto previo. PIN, Producto Interior Ruto. Es la suma de todos los bienes y servicios producidos por un país durante un año. El Producto Interior Ruto actual de Alemania representa un quinto del total de la Unión Europea. ¿Quiere saber cómo este país logró pasar de una crisis devastadora a ser el quinto país con el mayor PIB del mundo? Tras la Segunda Guerra Mundial, toda Europa está destruida por los bombardeos. En este momento, países como Francia y la Alemania Occidental recibieron una inyección de dinero por parte del Estado Unido. Francia se basó en planificar la economía, mientras que Alemania se basó en una economía de libre mercado, combinado con la red de seguridad del Estado. Es decir, Alemania le dio más importancia a las empresas. El paro es extremadamente bajo. Esto, unido a su gran productividad, sus efectivos horarios laborales y el esfuerzo individual, han construido el país con la economía más sólida de la Unión Europea. Esto es todo por hoy. Les esperamos en Econocimiento mañana a la misma hora. A continuación, pasamos al Rincón Musical, donde nuestros compañeros Javier Roigla y Carmela Simón cantarán la canción Comptua. Iniciamos en Memory Radio 3945 nuestra sección Canciones para Recordar, Canciones para Refeccionar. En nuestro monográfico sobre la Segunda Guerra Mundial, vamos a rendir homenaje a través de una canción a todos aquellos niños que surgieron y murieron en los campos de concentración nazi. Niños como tú. Niños que tenían una familia como tú. Niños que tenían amigos, sueños, esperanzas, futuro y una vida como tú. Niños a los que, a diferencia de ti, la guerra les arrebató de las manos todo lo que más querían. ¡Qué frágil es la vida! ¿Quién decide lo que más, lo que nos va a ocurrir? El autor francés, Jean-Yves Goldman, escribió en 1982 la canción Comptua, Como Tú. En ella presenta a Sarah, una niña judía víctima de la barbarie nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pero que podría ser cualquiera de nosotros. Podría ser como tú. No olvidemos que de Babila, hoy hay niños que se ven obligados a abandonar sus sueños, sus vidas y su futuro para acabar. Con un poco de suerte, viviendo en un campo de refugiados. Los cuerpos de los menos afortunados, a veces, aparecen en las orillas del Mediterráneo. Que sirva esta canción como homenaje a todas las Sarahs del mundo, de cualquier lugar y de cualquier momento. Comptua, Jean-Yves Goldman. ¡Gracias! 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 Como es tú, como es tú La foto no es para mí, no puede ver Como es tú Como es tú Como es tú Comitua Comitua, comitua, comitua Muchas gracias y pasamos con el Rincón Filosófico Memory Radio 3945 La radio de tu cultura Hola y bienvenidos a Memory Radio 3945 Para empezar, en el Rincón Filosófico vamos a hablar sobre una reseña, vamos a leerla de Cuando el mundo es enamorado, escrito por Víctor Frank Este libro, escrito en su momento por Víctor Frank y traducido al español por Rafael de los Ríos contiene una historia que tiene lugar en una época en la cual los nazis querían imponer su poder sobre toda Europa es decir, una época donde tuvo lugar el mayor conflicto bélico de todos nuestros tiempos, la Segunda Guerra Mundial En este caso, los nazis arrebataban todas sus pertenencias a los judíos les enviaban a campos de concentración donde después de un tiempo eran exterminados Sin embargo, este libro se basa específicamente en la historia de Víctor Frank psiquiatra y neurólogo mientras vivía Hablando sobre lo sucedido a lo largo de la historia todos sus familiares fueron enviados a distintos campos de concentración Por desgracia, todos murieron menos él Fue sometido a duras y crueles pruebas físicas y sufrió diferentes adversidades Además de las psicológicas, como el hambre, frío y miles de mediaciones El libro relata cómo este médico consiguió salir adelante por su filosofía de vida Él comprendió que debía mantener la mente ocupada en cosas agradables aunque fuera por un instante No perder la esperanza ante las adversidades y así vamos viendo diferentes escenas a lo largo del libro donde él consigue ir saliendo de ellas manteniendo esta postura de aceptar el sufrimiento Finalmente, fue rescatado junto con otros prisioneros por un ejército norteamericano El libro es fruto de este sentido de ver la vida que ella había comenzado a escribir antes de ser reclutado y que terminó finalmente una vez libre Denominó a esto logoterapia Para concluir, me gustaría decir que este libro no es un libro que pueda captar la atención de todo tipo de lectores a primera vista pero sí que es un libro que te ayuda a comprender las desgracias que vivieron millones de judíos en la guerra Es un libro apto para lectores de distintas edades tanto para la gente de nuestra edad como para la gente mayor que pueda comprender de verdad el sufrimiento de estas personas A continuación, damos paso a la entrevista de Víctor Frank Muchas gracias Gracias Antonio por la reseña Hemos llegado al momento más esperado del día La entrevista a un filósofo de Italia Mundial que logró sobrevivir a cuatro campos de concentración nazi Buenas tardes Víctor Frank Un placer tenerla aquí con nosotros Buenas tardes, el placer es todo mío Gracias por darme la oportunidad de contaros mi experiencia en los campos de concentración Vamos con la primera pregunta Víctor, ¿Llegaste a tirar la toalla en algún momento? No, yo creo que no En todo momento mantuve la esperanza Esperanza de reencontrarme con mi mujer Esperanza de contarle al mundo lo que realmente pasó y cómo se deben sobrellevar este tipo de situaciones Víctor, ¿Qué es lo único que no te puede arrebatar en esta vida? La libertad de pensamiento Ya que te pueden apresar o carcelar físicamente Pero no mentalmente Es decir, no pueden cambiar la forma en cómo ves las cosas Acabas de hablar de la libertad de elección ¿Siempre disponemos de ella? Buena pregunta En esta vida sí que es cierto que nos pueden arrebatar la capacidad de elección El ejemplo más próximo, pues sería mi caso Yo no elegí estar en el campo de concentración Dejar atrás a toda mi familia Perder a mi mujer Lo que no perdemos es nuestra elección en relación con nuestro interior ¿Qué te impuso a seguir luchando por tu vida? Una vez dentro del campo me di cuenta que no podía darme por vencido Que el valor de mi vida era incalculable Por lo que sí que tenía mucho sentido vivir Aunque fuera en las peores condiciones Este era uno de los motivos Y el otro era mi mujer El deseo de reencontrarme con ella Me da muchas fuerzas y ganas para seguir luchando Podría decir que principalmente lo hacía por ella ¿Cuál fue su reacción al ser arrestado? Sinceramente, estaba bastante confundido Era un día normal hasta que llegó un escuadrón nazi a la universidad Me llevaron con mi familia y con un montón de otros judíos Y al final nos metieron en un tren a todos sin saber el destino ¿Cuál era su día a día en el campo? Mi día a día en el campo era muy duro Se me hacía eterno Lo demás sufrir fue en el switch Vivía con la agonía que si hoy me tocaría a mí morir Apenas me daban de comer Y cuando lo hacían me daban unas raciones míseras de pan Lo que hacía la estancia en los campos de concentración Una pesadilla Víctor, ¿podríamos decir entonces que el sentido de vivir era su mujer? Como bien he dicho antes, ella era mi fuerza y mis ganas Tan solo pensar que me reencontraría con ella mantenía mi moral alta en los momentos más difíciles Bueno Víctor, ¿para usted cuál es el sentido de la vida? Primero de todo, para mí la vida es un regalo de Dios Me regaló una vida que no tiene precio Y poco nos damos cuenta de este hecho Deberíamos valorarla más y verla con mejores ojos Respondiendo pues, para mí y mucha gente El sentido de la vida son aquellas personas que nos rodean en nuestro día a día Que nos hacen sentir Que nos hacen sentir que la vida es un regalo Como he comentado antes Por lo tanto, me atrevería a decir que el sentido de mi vida Era y sigue siendo mi mujer Aunque ya no esté con nosotros Debe ser una experiencia muy dura para usted, Víctor Si no me importa, mi compañero Ricardo le va a hacer una serie de preguntas Muchas gracias Pablo Primero de todo, Víctor, buenos días Buenos días ¿Cómo recuerda usted aquella experiencia? Aquella experiencia es un capítulo muy triste en mi vida Marcado por la pérdida de las personas más importantes que me rodeaban Por lo que recuerdo la experiencia como algo escalofriante Solo los fuertes sobrevivían y los débiles por distintas causas y circunstancias Ya no encontraban sentido a la vida Y decidían dejar de luchar Es bastante relevante, la verdad Víctor, después de esta experiencia ¿Le ha costado el recostro de su vida? La verdad es que no es fácil, eh Me está costando un poco Es que es como empezar de cero Pero hemos de comprender que la vida continúa Y no debemos quedarnos en el pasado Sin olvidarnos de él, obviamente A día de hoy estoy trabajando para las universidades de Oxford y Harvard Se puede considerar que ya he construido un peldaño en el camino de esta nueva vida Víctor, ¿Usted cree que es necesario el sufrimiento para comprender el sentido de la vida? En mi opinión, una vida sin sufrimiento es que es como si fuéramos robots Nosotros somos seres humanos Por lo que si uno no ha sufrido, no va a saber realmente lo que es la vida En esta vida hay cosas buenas y malas Para darle sentido a esta vida, hemos de vivir con ambas cosas Víctor, ¿Cómo conseguiste ayudar a los prisioneros que compartían barracón contigo? Al fin y al cabo, esos prisioneros acabaron sin a mis amigos Y a los amigos hay que siempre apoyarles en las buenas y en las malas Por lo que no podía dejarles perder la esperanza Producí varios discursos motivadores y prenazadores Además, apliqué mi teoría El método de la logoterapia Que se podría decir que es lo que me salvó la vida a mí y a mis amigos Debió de ser muy duro, la verdad Los amigos que compartían barracón con usted debían de convertirse en su familia Sí, así es, sí Bueno, ¿Usted cree que el ser médico le salvó la vida? En cierto modo, se podría decir que sí Ya que me ayudó a mantener la moral Y por otra parte, una cosa que me ayudó también Fue que ya no estaba expuesto a la muerte Ya que no tenía encargo Bueno, y para acabar mi ronda de preguntas Aquí va mi preferida ¿Cómo se le ocurrió a usted el método de la logoterapia? Al estudiar diferentes casos de suicidio Y observar que la psicología no lograba resolver este problema Me di cuenta de que lo verdaderamente importante para el hombre Es encontrar una motivación y un sentido en la vida Ricardo, muchísimas gracias Víctor Por venir a este programa Y contarnos unas experiencias tan personales y profundas A mí y a todo el mundo Muchísimas gracias a ustedes también Los que nos están oyendo un día más aquí en el Rincón Filosófico Memory Radio 39.45 La radio de tu cultura Y hasta aquí el programa de hoy Esperemos que hayan disfrutado mucho con Memory Radio 39.45 Pero sobre todo, que hayan aprendido un poco más sobre la Segunda Guerra Mundial Hasta mañana, Mateo Adiós, Juan Adiós, Juan Adiós, Juan